Hola, ¿qué tal? Te habla Hernando Galván de Pensión a la Medida. He estado viendo algunas estadísticas recientemente publicadas que mencionan que la modalidad 40, la famosa modalidad 40, en todo el país, en los últimos tres años, no rebasa 100.000 personas que la hayan contratado. Es increíble. Un número muy pequeño para semejante beneficio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo hemos concretado? Quiero pensar que es una parte el miedo, otra parte el temor a lo desconocido y otra parte también a la incertidumbre sobre si es o no es una buena decisión. Obvio es que es buena decisión porque es un artículo de ley, no es un decreto, etcétera, etcétera. Lo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Pues bien, de julio para acá, desde que empezamos con el Facebook de Pensión a la Medida, ya somos 500 personas, casi 500 personas quiero decir. Casi 500 personas que estamos interesados en lograr un bienestar financiero a nuestra tercera edad que sea suficiente para cubrir todas nuestras necesidades. 500 personas casi, pues bien, y seguimos creciendo. Ahora bien, yo tengo dos propósitos para el 2018. Primer propósito, que los que ya de una u otra manera hemos establecido contacto, tenemos ya alguna relación, tenemos ya una charla, tenemos ya un camino andado, que iniciemos ya el proceso de la modalidad 40, que ya demos ese primer paso. El tiempo ya no está a nuestro favor. Ya estamos de 55, de 58, de 59, gente de 60 años, gente de 62 años inclusive. Ya no nos esperemos más. Ese es mi primer propósito. Intensificar la relación con todos ustedes para iniciar la modalidad 40 los más posibles. Segundo propósito en 2018. Siendo un gran beneficio, les voy a pedir que difundamos, que divulguemos todo esto, que con sus parientes, con sus amigos, en toda nuestra área de influencia, cualquier persona de 50, de 55 años que conozcamos, que no sea abstencionado, que le digamos, oye mira, infórmate sobre la modalidad 40, no necesariamente conmigo, con cualquier persona que se dedica a eso. Pero que todos luchemos por tener un bienestar financiero en nuestra tercera edad. Ese es mi segundo propósito, amigos. Buenas noches.